Hoy tenemos una tarde soleada en Buenos Aires. Bien, lo que va a colaborar con la movilización en defensa de la Universidad Pública que se va a realizar esta tarde, con eje en el Congreso, en la Plaza de Mayo, con una cantidad enorme de actores propiciando la movilización. Estaba leyendo, mira, recién en La Nación, diputado de la Provincia de Buenos Aires que integramos el bloque Unión, Renovación y Fe, que manifestamos una vez más nuestro compromiso en defensa de la educación pública. Histórico orgullo de nuestro país. La saludable discusión que el Gobierno Nacional se ha propuesto de dar en cuanto a la dimensión del Estado y sus incumbencias, en ningún modo puede afectar el cumplimiento de sus obligaciones esenciales. ¿Quién lo dice esto? ¿Un bloque del peronismo? ¿Un bloque de la izquierda? ¿Radicales? No. Libertarios de la Provincia de Buenos Aires, aliados a mi ley. ¿Lo tenés a Feynman ahí? Ya lo pasamos esta mañana, buscalo tranquilo. Porque, digo, empieza a haber un montón de voces, incluso muy cercanas al Gobierno, desde el punto de vista de la política, de la economía. Hoy lo escuchaba Melconian diciendo, bueno, hay que habilitar la discusión sobre cuestiones que pasan en la universidad, pero de ninguna manera se puede afectar a la universidad pública. No hay manera, no tiene ningún sentido. Mientras se va dando todo esto, es decir, una cantidad de voces que ya no son las tradicionales que defienden a la educación pública, empieza el Gobierno a decir, bueno, ya está, no nos importa. Nosotros ya decidimos que había que recortar y vamos a recortar. Y ahí veremos a dónde se traslada esta vieja discusión. En el Gobierno van a utilizar hoy, entre otras cosas, la presencia de Kicillof, la presencia de dirigentes sindicales, para decir, mire, el reclamo es político. Y la verdad que va mucho más allá de la política. Por eso les leía recién el comunicado de Gente de la Libertad de Avanza, o uno se sorprendía escuchando la Feynman ayer. Creer que el curro del país pasa por las universidades nacionales, me parece que es un error. Me parece que es un error. Y me parece que algunos funcionarios del Gobierno le están pifiando en ese punto. Yo soy ex-alumno de la UBA, con orgullo, con orgullo. Yo estaría en la marcha. Che, no desfinancien, no le saquen guita al estudio. Completamente de acuerdo contigo. Es cierto. No, al conocimiento no se le saca guita. Hay algunos cráneos que andan por España, ¿no? Que creen manejar el marketing. Cráneo, maestro. Primero, el conocimiento es más importante que vaca muerta, la soja, el litio. Feynman y Trebuch, ¿no? Si tenés que buscar a gente desde el periodismo cercana al Gobierno, difícil encontrar a alguien más cercano al Gobierno, ¿no? Que estos nombres. Que no está ni mal ni bien, ¿no? A mí me hace ruido cuando los periodistas no aclaran desde dónde hablan, en todo caso. Pero hasta aquí aparece una advertencia de decir, che, la universidad no. Pará, porque te equivocás. Cuando habla de España, creo que tiene que ver con algunos asesores que están en España, que están diseñando alguna de las políticas o asesoran a algunos ministros en algunas políticas del Gobierno. Pero empieza a sonar claramente esto, más allá de que el Gobierno pueda decir, mire, esto es una marcha política. Es una marcha política, pero de una transversalidad, de una amplitud. Hoy va a haber marchando gente que entre sí quizás no tengan nada que ver y no tengan coincidencias en mucho más que la defensa de la universidad pública. Por eso va a ser tan importante. Así que mientras le intentan bajar el precio, todavía lo está haciendo el vocero presidencial, lo cierto es que hoy me parece que hay un primer límite claro al Gobierno. Con la universidad no. Con la educación pública no. Y está bueno que se plantee. Y que incluso se plantee en la calle, porque no parece haber muchas variantes, más que esta. Está bien que acá hay una acción concreta del Gobierno, ¿no? De financiar. Pero la educación pública viene siendo maltratada y vapuleada hace tiempo ya, ¿no? Es cierto también. Hemos escuchado frases como caer en la escuela pública. La ministra Acuña, de acá de la Ciudad de Buenos Aires, hablando de los docentes, bueno, matizándolos, diciendo que son como gente que viene estudiando carreras, 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 y que bueno, termina estudiando docencia por descarte. Estoy siendo suave, ¿no? No recuerdo textual lo que decía, pero sí, creo que se recuerda. Bueno, Scioli mismo. Y me parece que toleramos todo eso, ¿no? Como sociedad, está bien que acá hay una acción, nunca hubo semejante acción. Pero bueno, también se prometieron jardines con presupuestos que fueron quitados de otros sectores y nunca se crearon. Hace muchos años, hablo de la Ciudad de Buenos Aires porque es el lugar donde vivo y conozco que hay un problema, los padres tienen un problema para encontrar eso, para escolarizar a sus hijos desde los tres años, porque no hay aulas, porque no hay maternal. O sea, la educación pública viene ya sufriendo hace bastante tiempo. Sí, Scioli, yo decía Scioli porque cuando era gobernador de los ocho años de gestión, en 6 tuvo el inicio de clase demorado. Solamente no los tuvo demorados en 2011 y en 2015. Curiosamente porque había elecciones. Massa mismo recortó las universidades, hubo marchas, digo, para los que dicen que solamente se marchó contra Massa. Incluso en el gobierno de Cristina Quinto también hubo marchas de las universidades por recortes presupuestarios. Lo que sí obviamente se está viviendo algo, digo, es cierto que a mucha gente en algún punto nos sorprende o hasta nos hace gracia lo de Feynman, pero digo, Feynman fue dirigente estudiantil. Fue uno de los fundadores de la UPAU, que es la rama estudiantil. Pasa con varios ministros de este gobierno. No, no, pero Feynman fue candidato a presidir el centro estudiante de la Universidad de Derecho con la vuelta a la democracia. Evidentemente es algo que es muy transversal. Y yo repito lo mismo que decía ayer, las marchas son políticas por naturaleza. Digo, después te puede gustar más o menos quien esté. Siempre hay sectores que se benefician, como pasaban en las marchas por el campo, en las marchas por la reforma previsional, en las marchas anticuarentena. Siempre hay gente que se suma porque sabe que eso le horada al gobierno de turno. Acá obviamente es mucho más fuerte lo otro, porque digo, habló, no sé, Pujaro, el gobernador de Santa Fe, traición a la Universidad de Raical, por excelencia. Pablo Hapkin, el intendente de Rosario, fue presidente de la Federación Universitaria de Argentina. Horacio Rodríguez Larreta recién también subiendo mensajes a fuera de la educación pública. Digo, es algo, me parece que, sí, tiene un trasfondo político. Sí, va a haber dirigentes políticos, sí, va a haber banderas políticas, pero es mucho más que eso. No, pero aparte está claro que la convocatoria es en defensa de la educación pública. No hay tutía acá. Y que no muera acá la discusión, ¿no? Digamos, también que se replantea. Aprovechemos, digo... No, claro, es que hay que dar un debate, hay que aprovechar el debate. A ver, claro, el momento. Hay que aprovechar el debate, porque la verdad que seguramente debe haber cosas que funcionan mal. Porque además, si esas cosas que funcionan mal hacen que la plata no se utilice efectivamente, y está bueno revisarlo. A lo mejor hay que estudiar el ratio de gente que se gradúa. Hay que ver qué pasa con la gente que viene de hogares de menos recursos y está pudiendo terminar. Porque a lo mejor también está bueno para revisar. Ahora, insisto, el concepto es, una cosa es cuando ves y ché, vamos a revisar, pero no con la idea de cerrar, sino de mejorar, cambia todo. Ahora, si vos tenés una mirada totalmente negativa de la educación pública, ¿y cómo yo te voy a querer que vos vas a hacer algo para mejorar? Y arrancás diciendo, se tienen que arreglar con el presupuesto del año pasado. Cuando ya en mayo no se va a poder ni pagar ni la luz. Entonces vas a decir, viejo, no, lo que vos querés es cerrar este espacio, no mejorarlo. Una cosa es mejorarlo y otra cosa es cerrarlo. Esa es la diferencia. Porque después todas las discusiones son válidas. ¿Qué pasa? ¿Se puede mejorar la calidad de la educación? ¿Se puede mejorar cómo se utilizan los recursos? ¿Hay algún curro? Ponele que haya curros. Es lo mismo que está pasando ayer, porque el gobierno también busca todo el tiempo. Salario de los docentes también, ¿no? Claro, bueno, cobran horrible los docentes. Mi ley dice, son héroes los que evaden. Los docentes son héroes. Los docentes universitarios ni hablar. Realmente, tenés que tener mucha vocación para ser docente universitario. ¿Por qué? Porque muchos son tipos muy capos, muy profesionales, que a lo mejor les convendría estar haciendo otra cosa que estar dando clases. Que además de dar clases, si alguna vez a alguien le tocó ese rol, es muy difícil. Tenés que preparar, tenés que laburar. Yo, porque lo sé, porque suelo decir que no. Cuando me plantean, no querés dar un curso, no, es un laburo terrible. Tenés que preparar una clase. Tenés que preparar una clase, es un laburo terrible. Si lo haces bien. Estamos hablando de gente que lo hace bien. Ahora, no está compensado en general. Y uno lo sabe. Bueno, veamos si a lo mejor la guita se está usando bien. Porque a lo mejor si se usa mal, podés hacer que esa plata vaya a los docentes, vaya a equipos. Ahora, si la idea central es ver a la universidad como el enemigo, como un campo de adoctrinamiento, y bueno, estamos en problema. Además, si es un campo de adoctrinamiento, explícame por qué dicen que el 50% de los universitarios votaron a mi ley. O sea, entonces, no se entiende demasiado. Y como muchos de tus ministros son de la universidad pública. Yo creo que hoy hay una gran oportunidad de marcarle un límite a una política o a una idea realmente nociva para la sociedad. Nociva para el país. Y me parece bueno si la marcha hoy es importante. Después podemos discutir todo lo demás. Y si hay curros, hay que tratar de eliminarlos. Pero vuelvo a esto. Hay una lógica en el gobierno que es muy singular y que es alentada. Ayer anunció Cuño Libarona, justamente en la previa de esta marcha, que suspendían las indemnizaciones para víctimas del terrorismo de Estado. Con el argumento de que, otra vez, hay curros. Bueno, si hay curros hay que revisarlos. Ahora, la idea no es que vos puedas invalidar todas las indemnizaciones. Porque el gobierno tiene una suerte de metodología, ¿no? Usa la palabra curro, corrupción, para eliminar. Desgasta, desgasta y elimina. El ejemplo ha sido el FISU. El Fondo de Integración Social Urbana que tenía el gobierno. Que era modélico. Estuvieron semanas diciendo que era un curro. Que era algo que manejaba Grabois. No pasó nada, no demostraron nada, pero lo terminaron desfinanciando. Por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Vos querés mejorar el sistema? Me parece bárbaro. Ponele que haya un curro con el tema indemnizaciones a las víctimas. Ponele que hay gente que se estuvo aprovechando. Que hubo un circuito de abogados que te armaban... Porque acá en Argentina, de verdad. No en Argentina. Pasa en el mundo, pero en especial en América Latina, donde los controles son mucho más laxos. Ponele que hay un curro. Que hay gente que estuvo medrando o recibiendo compensación del Estado sin merecerla. Y bueno, denuncialo, exponelo. Decía, estos cinco tipos recibieron, estos diez, estos cien, lo que sea. Y presentarlo penalmente. Ahora, la idea. Si vos comenzás con la idea de eliminarlo, y bueno, empezamos mal. Por eso, ahí hay una cosa conceptual. Y lo único que puede poner un límite para mí es la gente. Son los actores sociales. La gente en general. Las personas en particular. Los que sepan que la única chance de que un hijo de clase trabajadora pueda estudiar, es con la universidad pública. Si no es imposible. ¿Cómo pagás lo que va en una universidad privada? Y tiene que ver con la igualdad. Creo que acá está el otro punto. Esta idea de que la libertad va por arriba de la igualdad. Bueno, en esto se nota. Se nota. Porque vos tenés libertad de elegir si tenés chance. Vos podés elegir si tenés posibilidad de hacerlo. Y sin educación pública, muchos chicos no terminan estudiando. Y me pongo como caso. Yo no hubiera sido universitario si no hubiera sido gratuita. Mi familia no podía pagar ni por casualidad una cuota de nada. Bueno, como eso le ha pasado a mucha gente a esa historia, y creo que por eso estamos todos tan sensibles. Y creo que la marcha va a ser realmente importante, más allá de que el gobierno, desde ahora mismo, la siga desvalorizando, ¿no? Le siga bajando el precio, diciendo que es una marcha política, que casi toda la oposición está marchando. Eso es lo que decían ayer a la tarde. O sea que eso es... Como yo recibo esas cosas también del gobierno, después veo cómo se plasman en los diarios. Digo, esto que te deslizan, y fíjate, se sumó Kicillof, y fíjate, marcha toda la oposición. Marcha la oposición, pero los que marchan esencialmente son aquellos que pasaron por la escuela pública, que pasaron por la universidad pública, o están todavía en el ámbito de la educación pública. Así que no comprar esa idea de que acá es un tema opositor. Nadie está planteando nada al gobierno, salvo que no se meta a tocar algo que está bien, como dicen las propias consignas lanzadas por la universidad.